Estamos preparados para realizar un buen trabajo ahora que lleguemos al Congreso del Estado, aseguró Sandra Maya, diputada local de Morena, indicando que van a trabajar de forma inmediata en temas de reducción de sueldos y el combate a la corrupción. De que le vaya bien a Durango es lo que nosotros estamos buscando y estamos muy comprometidos con el pueblo de Durango. Ya es necesario que exista un cambio real y nosotros venimos a dar, venimos a dar lo mejor de nosotros, a trabajar en conjunto, más allá de partidos y de colores, nosotros venimos a hacer el cambio real, que la gente lo vea, que la gente lo sienta y es lo que venimos a hacer. Ahorita estamos muy contentos, muy en unión todos los diputados de Morena, para hacer esta transición como debe de ser, en concordancia con lo que nuestro presidente Andrés Manuel nos ha manifestado y nos ha dicho, hay que cumplirle a la gente, hay que regresar al distrito, hay que ver las necesidades de la gente, pero no sólo preocuparnos, sino ocuparnos de lo que está necesitando la ciudadanía y nosotros venimos con toda la intención de hacerlo, con todo el trabajo. Te comento, ya hemos estado en capacitaciones, porque se ha dicho que muchos de mis compañeros no tienen experiencia. Se trata de eso, de capacitarnos diariamente y es lo que hemos estado haciendo todos estos días anteriores, el partido nos ha puesto las puertas abiertas para capacitaciones y donde hemos aprovechado muy bien el tiempo. Entonces venimos listos, estamos listos para lo que la ciudadanía necesita y también un congreso local, legislativo, donde seamos combativos, donde seamos también, trabajemos en unión y donde lo que está bien, nosotros lo vamos a aplaudir y le vamos a dar seguimiento. Y lo que está mal, siempre vamos a estar en contra y lo vamos a cambiar. Sandra, ¿cuáles serán los primeros trabajos que van a realizar? Se hablaba mucho del tema de la disminución del sueldo de los propios diputados. ¿Será una de las prioridades prácticamente ya llegando al congreso a legislar? Desde luego, nosotros traemos ya la línea del nacional, yo te comento que eso viene ya desde el mismo Andrés Manuel, es una línea de nuestro partido de lo nacional, nosotros tenemos que acatarnos a eso y desde luego que lo hacemos con mucho gusto. La gente necesita vernos ya más cercanos, los ve inalcanzables, ve sus sueldos, son agresivos para ellos. Entonces nosotros necesitamos poner el ejemplo, que somos legisladores del pueblo, de la gente y que venimos a trabajar por eso. Entonces, desde luego que será una iniciativa primordial el bajarnos el sueldo. Entonces, otra iniciativa primordial será el que la gente no quiere que el legislador deje su puesto antes de terminar. Entonces, estaremos nosotros, lo que se le dice comúnmente como el no chapulineo, estamos a favor de eso y será una de nuestras principales propuestas que haremos de llegar al congreso inmediatamente, será de las principales que tengamos. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.